Ante la colocación de comerciantes semifijos con motivo del 10 de mayo, las quejas por parte de la ciudadanía no se dejaron esperar. Pues es un completo caos y se puede mejor caminar, mucho que mejor, porque está intransitable, se hacen 20 minutos de reforma hasta acá en carro, y pues, bueno, hay que buscar otras alternativas. El padrón de ambulantes para este año disminuyó un 50%, mismos que se instalaron en una de las arterias de eje vial, evitando así invadir plazas y jardines. Me reportan que hubo 270 puestos de ambulantes, hubo una disminución de más del 50% en relación a años pasados, que hubieran de 400, y efectivamente hizo un comunicado el director de seguridad pública municipal, generando alternativas de desvío de tráfico para que se pudieran instalar en el eje vial. No todos los espacios se encuentran ocupados, y los comerciantes que año con año se colocan, manifiestan que el poder adquisitivo de la población es cada vez más bajo. Ahorita se ha vendido lentamente, pero esperemos que de aquí al ratito se componga un rato. ¿El año pasado usted también tuvo su venta? Cada año venimos, pero cada vez se vende menos, pero pues ahí estamos. Ah, pues normal, no hay mucha venta, no hay como que no hay dinero. ¿El año pasado usted también se colocó? Sí, ya tenemos aquí varios años colocándonos. Estamos llegando. Esperan que sí venga mucha gente. Primeramente Dios. A pesar de que el padrón de ambulantes disminuyó en un 50%, el regidor Marco Antonio Zavala Galeana pide que para reubicarlos en fechas especiales, como las que se celebran este viernes, la dirección de comercio debe contar con un padrón de ambulantes fijo. Yo creo que le faltó diálogo a la dirección de comercio para efectos de hacer un dispositivo que beneficie a todos y que no lesione los derechos de terceros. Creo que no fue el lugar más apropiado, porque ya ha habido eventualidades, puede haber algún accidente, y yo creo que si la dirección de policía vial y fuerzas municipales está haciendo lo que le corresponde, tampoco podemos controlar mucho la conducta de los ciudadanos, de los comerciantes. Hay que recordar también que con estas situaciones del calor, del clima, pues esto afecta directamente y perfecciona las condiciones de estrés. Se confirmó que venden artesanías, artículos para las mujeres, para decorar el hogar, pero también ropa, cinturones para dama y caballero, mismos que tendrán que ser retirados por los propietarios de los comerciantes, además de que no se permitió venta en ninguna otra parte de la vía pública de la ciudad. Tienen permitido vender sus productos hasta las 3 de la tarde de este viernes, y no 3 días como también anteriormente se les dejaba. Aime Torres, planoinformativo.com